Bueno, pues estamos un año más acompañando en estas meriendas cofrade tan deliciosa, así única, porque todas las señoras también elaboran sus dulces y bueno, como estamos viendo aquí los buñuelitos, rosquitos, bueno, una merienda estupenda y por supuesto no puede faltar el chocolate. Vamos a hablar con las señoras voluntarias y colaboradoras para que me hablen este año qué aceptación está teniendo porque el escenario es diferente, es otro escenario muy céntrico, por cierto, muy cerca de la iglesia. Vamos a preguntar. Bueno, pues ya la vemos en toda acción con los buñuelitos ya crujientitos. Manoli, cuéntame, ¿cómo están yendo este año las meriendas cofrade? Porque habéis cambiado de escenario y son diferentes. No nos ha quedado más remedio, no teníamos sitio, pues este chico de Raúl que nos ha ofrecido sitio, pues aquí estamos, pero vamos, nosotros vamos donde nos digan, eso por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, pues fíjate que se tiene mucha aceptación, que la semana pasada me comentaste que se había acabado hasta la masa, que no había ni masa ni chocolate, se había acabado todo, ¿no? Exactamente, todo, todo y esperamos que este sábado sea igual, vamos a ver exactamente. Bueno, venís provisto ya de todo, ¿no? La masa en su punto, todo el chocolate, ya está todo, todo preparado. Sí, 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 todo. Bueno, la verdad es que lo más exitoso son los buñuelitos, ¿no? Es que es una cosa que no es normal, que no es una cosa que tú hagas en casa. No, porque mira, los churros los hay, la masa frita, cualquiera lo puede hacer en la casa, pero un buñuelito, ¿no? ¿Cuántas personas calculan qué pasan todos los sábados? Pero para comer, para comer, para merendar, mira, el sábado pasado se hicieron 10 litros de chocolate, que está bien y lo hicimos de 5 a 8. Yo creo que está bastante bien para el tema tan reducido que tenemos, pero vamos, estamos muy contentas. Sí, sí, ya nos queda un sábado más. Estoy echando de menos el puesto de los pasteles, los dulces, la A, que están aquí detrás, claro, y las mermeladas, también de la miga, de todos colaboráis. Lo que pasa es que este año parece que las madres y la abuela de la iglesia y eso, no se han acordado mucho de nosotros, entonces esta señora que está ahí, pues ha ofrecido y nos ha puesto este año esto, porque nadie nos ha hecho ella, ¿no? Ella personalmente, ella lo ha costeado, ella lo ha hecho, ella lo ha pagado, ella lo ha hecho todo. Bueno, entonces las demás personas nos han acordado de nosotros este año, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un llamamiento, ve que ha pasado este año, con esas mermeladas tan buenas y esos dulces. Hacen un llamamiento para la próxima, porque ya cuántas meriendas quedan. Una, una nada más. ¿Qué será que día? Ya, el próximo sábado, que Dios quiere, ya está, exactamente, sí. Así que el llamamiento, que el próximo sábado en San Pedro Alcántara la última merienda comprada. Y que traigáis cositas también, ricas, para que todo el mundo las disfrutemos. Bueno, vamos a hablar aquí con la señora que ha traído los rosquillos, ¿no? Mari, que me han dicho a mí que tú eres una experta en hacer rosco, ¿no? Bueno, yo llevo muchos años que esa es la receta tradicional de mi abuela. Entonces yo llevo muchos años y me dedico a hacer rosquitos para colaborar y para ayudarle a la gente y para legarlas también. Que no todo el mundo le da el punto, ¿eh? Que yo a veces he probado rosquillos que estaban duro, 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 como piedra. ¿Ahora los puede probar? Ahora vamos a probar las cosas, vamos. Aquí no lo vamos a probar nada. Por supuesto que sí, pues nada, hija, aquí encantada de colaborar. Venga, pues muchas gracias, ¿eh? Enhorabuena por el trabajo que hace tan bonito para mantener las tradiciones, que si no, ¿qué serían de nuestras tradiciones? Aquí no se pierda la tradición. Y bueno, aquí vemos aquí a la señora friendo, los buñuelos. Oye, qué arte, qué arte tiene, ¿no? Oye, esto también hay que saber por qué de meter la masa y no quemarse, ¿eh? Es que nosotros esto lo hemos mamado desde chiquitita. Esto nosotros, yo me he criado con mi abuela hasta los 23 años y yo no me he retirado del Perón. Cuando yo me vine aquí a la costa, yo traía un callo porque lo que hacíamos era los zurros. Pero los zurros no de máquina moderna, sino los de toda la vida. A la antigua salsa. Exactamente, exactamente. Y qué curioso, tenemos que destacar los palitos que dan vuelta a los de estos, que son palitos de... Eso es otro arte, eso es otro arte, ¿eh? No, eso es verdad, es que para esto no vale cualquiera, la verdad, hay que decirlo. Como yo, por ejemplo. Esto es único. Y mi hermana, con las zarpas que tiene, pues en vez de hacer un huelo, hace tamaño gigante. Pero veis lo bueno que están, que he probado yo uno de crujiente, de sabroso, con sus ingredientes. Pues pruébate, pruébate un rosquito y verás cómo te va. Venga, ahora me voy a sentar a merenda en condiciones. Muchas gracias. Y ya sabéis, el próximo sábado, Meriendas Cofrades, la última, ya es la definitiva para este año. Así que aprovechar y venir a merendar los buñuelos, únicos aquí. Venga, y comprarlos los palitos para que se queden en Semana Santa. Eso, eso, que no nos falta aquí de nada, ¿eh? Las cosas típicas. Vamos a ver el chocolate cómo está, cómo está ya el chocolate. Vamos a ver el chocolate, hoy cómo huele el chocolate, que es que yo vivía ahí en Guadalmina y me estaba llegando el olor. Y digo, uy, qué huele el chocolate, vamos, vaya que ya tiene que estar en su punto. Aquí que tiene un poquito de trabajo. Y ahora para que esto no se le pueda dejar de dar vueltas. En el momento que lo deje, se pega y como se asiente y ya la olla no sirve. Vale, ¿cómo está saliendo el chocolate? Muy rico, muy rico. Muy rico, hombre. Hasta ahora mismo nadie se ha quejado. El viernes pasado lo hice otra vez y... Y se terminó todo, ¿no? Que me dijeron que se había terminado todo, que no había de nada ya. Claro, está todo muy bien. Estamos pasando muy bien. Hay que colaborar, que venga más gente, que venga más gente. El último es el último ya. Ya mismo. Hay que venir aquí, al centro de San Pedro, además que esto es muy centro, aquí en la plaza de los enamorados, que está la estatua, que no tiene pérdida. Esto es que es nuestro y el pueblo se tiene que apegar más a nosotros, a echar más ayuda de la que hay. ¿Sabes lo que te digo? Lo que no se puede... Ahora vamos a probar el chocolatito, vamos a comer los buñuelitos, los rosquitos y todo lo que haga falta. Así que ya sabéis, próximo sábado, última merienda con Frades. Es la última oportunidad y podéis venir también con tartas, mermeladas, lo que os gusta hacer a vosotros, pues lo ponemos aquí para que la gente también se lo lleve a su casa, lo compre y se lo lleve y colabore con la cofradía para que pueda sacar esos pasos tan maravillosos que son siete pasos los que saca la cofradía. Anda que no, y cuesta mucho trabajo de tirar hacia adelante con ellos, porque la gente se cree que esto sale a la calle y ya esto, ¿no? Pero bandas, flores y luego el trabajo que lleva esto, que es a recrifar las meriendas en la Cruz de Mayo, un montón de cosas. Todo el año trabajando, por nada. Porque hay gente que no se da cuenta de eso, pero vamos. Pues muchas gracias y enhorabuena por lo que así está bonito, manteniendo las tradiciones como está mandado. Gracias.